LAP y LL usa Esto se va a poner feo Voy! ¡Yo soy yo! No sé a que es eso! No sé a que es eso! ¡Ey, te sacolverá para la. ¡Emo la Super Barby! Esto se va a poner feo Disculpame ¿Cómo te vas a meter así si te hubieses llevado? Disculpa, yo te quiero que disculpe Si te hubieses llevado Disculpa, disculpa Si te hubieses llevado Si te hubieses llevado Porque vas a pillar por una vaina que no es así, mi hermano Si te hubieses llevado, no te he hecho nada ¿Qué te has hecho? Disculpa, caramba, disculpa Deja de acá, no me respeto No, dale, caramba, que sepa No sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Barbis, lo mares! Esto se va a poner feo ¿Cómo te vas a meter así, m***a? ¡Ey! ¡Ay, discúlpame ya! ¡Ey, cómo te vas a meter así, güey! ¿Y si te hubieses llevado? ¡Ay, discúlpame, viejo! ¡Un error, sí, viejo! ¡Eso error te vas a meter así! ¡Pero ya estoy pidiendo disculpas, m***a, viejo! ¡Este error, la vaina, m***a! Ya, estoy pidiendo disculpas, mi viejo, ya! ¡Joder, pero cómo te vas a meter así, güey! ¡No vas a meter así, güey! ¡Joder, sí, tampoco así, así tampoco! ¡Madre, está jodido, güey! ¡Hombre, qué vale! ¿Cómo te vas a poner así? ¡Joder, cabrilla, tú! ¿Qué no se va a meter para así? ¡Ay, vale! Te estoy pidiendo disculpas, mi vali ¿Por qué me vas a meter ahora? ¿Qué disculpas, mi vali? 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 Eshaba así, eshaba así Eshaba así, ¿qué disculpas? ¡Suscríbete al canal!